Bueno, el día sábado se realizaron, como se vienen realizando todos los fines de semana, los despejes de cancha. No hubo inconveniente, digamos, al momento de despejar las canchas. La gente está acatando, digamos, las disposiciones del personal policial. Y lo que sí, bueno, cabe aclarar, bueno, ese fin de semana, en el día de ayer, se llevó a cabo por parte de esta jefatura regional. Ya se había diagramado un dispositivo de seguridad debido a los constantes llamados de las personas que viven en las inmediaciones de la avenida Martigena, como así también de la avenida Juan José Paso, producto de los ruidos molestos de los fines de semana y como así también de las motocicletas que están volviendo a verse circular gran cantidad en masa, digamos así, en esta ciudad. Debido a ellos, se montó un operativo de seguridad en el día de ayer, con un saldo bastante positivo, siempre en conjunto con la Municipalidad de Palpará, brindandole apoyo al personal de tránsito. Se realizó un secuestro de aproximadamente 30 motovehículos y dos automóviles, ¿sí? Como así también se trabajó con otros automóviles que se encontraban en el sector, ingiriendo vidas alcohólicas, con música de autovolumen. Seguridad Vial también hizo su labor específica, donde se trabajó con prueba de campo, con tripeta. Y bueno, quedaron ya a disposición de la Municipalidad los vehículos secuestrados, ¿sí? ¿En qué día ocurre? ¿Todo el fin de semana? ¿Algún día en particular? Sí, se está viendo y se está observando, digamos, que se incrementan mucho los fines de semana, con la especificidad de los días domingos, ¿sí? No quita que se lo hagan cualquier día de la semana los operativos como que se reducen el día de ayer. La picada que realizan los jóvenes, que son la avenida concurrente, como la Juan José Paso, la avenida Martijena. Así es, sí, son las avenidas que más, digamos, afluencia de personas tiene. Familia, en este caso, como la avenida Martijena, donde va la gente a disfrutar el fin de semana. Y bueno, se ven por ahí un poco aturdidos con todas las personas que andan en motocicletas, ¿sí? ¿Se observa mucho el tema de bebidas alcohólicas, ingerir justamente esto, estupefacientes? Sí, con el tema de bebidas alcohólicas sí se observó mucho, por esa razón también se trabajó en forma coordinada con el juzgado contraccional de turno, donde se aplicaron las multas correspondientes, ¿sí? Anoche, bueno, sucedió en particular que un vehículo se arremetió contra el personal de tránsito y contra un móvil policial, donde el cual, bueno, resultó con daño y a raíz de eso, bueno, la persona que venía manejando, un femenino, resultó demorada. En sección del 23 se trabajó con el juzgado contravencional y con la fiscalía de turno, ¿sí? A raíz del hecho asesor. ¿Cuál sería el motivo por el cual ha arremetido justamente contra los efectivos? Y bueno, es sabido, digamos, que cuando se montan este tipo de operativo y como así también cualquier control vehicular, digamos, que se implanta en las arterias de esta ciudad, los conductores de las motos giran o hacen maniobras peligrosas, digamos, para evadir el control, ¿sí? Bueno, cabe aclarar también que el personal de caballería durante el fin de semana también hizo su trabajo específico, se lograron el secuestro de cinco equinos, ¿sí? Y bueno, también queremos llegar a la población y más a los propietarios de caballos que traten de dejar asegurados los animales como corresponde, dado que, bueno, se procederá inmediatamente al secuestro y ponen a la disposición de juzgado contravencional de turno, ¿sí?